Y la noche ya se llegó y una baby ya se antojó El depa me está esperando, un poco la ropa se quitó Voy forjándome un back, back, boys, el humito ya me pegó Y el avión ya se despegó, vivo la vida tranquilo Los teléfonos no paran nunca de sonar Su vato piensa que solo somos unos amigos, pero la neta está mal Y puro H. Pierro, mi padre Buena vida a mí me tocó, mis padres lo dieron todo Ahora todo ya se logró, rodeado de lujos estoy Modo esquizofrénico, lentes oscuros pradas son En la mano traigo un bootload, en el puntero siempre estoy Los teléfonos no paran nunca de sonar Su vato piensa que solo somos unos amigos, pero la neta está mal Y la noche ya se llegó y la noche ya se llegó Y una baby ya se antojó, el depa me está esperando